Hoy es un saludo, un saludo, un saludo. La Carolina ya tiene daño para ti el amor, su madre las hará buscando, eso es muy queiro. No puedo echarla de mi casa, me dicen que no quiero, pero no. Después de verte en mi cama, eso es mucho para mí. Esta va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, tráctame bien, que te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, tráctame bien, continate sin verte conmigo.